esto es de coña y a que aparecen muertos mis compañeros están aquí a uno de vida no te lo pierdas mirar mirar la vida que tiene y mirar el mana que tengo yo no os lo perdáis antes de nada capuchino a la tía está y ahora fénix vale, a este también le hace mucho daño vamos para mejor vamos aunque no así ah ah ¡Suscríbete! 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 ¡No se ve interrumpido! No se ve interrumpia tío Lo estaba pegando para ver si lo interrumpia Pero no, no lo he interrumpido No lo he interrumpido Bueno, a ver, solo tengo un, solo tengo un nostrum de estos, lo que pasa es que al tiro queda poca vida, no sé qué hacer, cuánta mano le queda a la otra, a ver, bueno, no le queda mucho, va, voy a aguantar otro par de golpes, vamos, armado, dale caña, todos ahí a atacar, vamos, bueno, esta vez me voy a comer, me voy a curar con comida, ataque, ataque, sin parar, no para de ir a atacar, me voy a curar, vamos, 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 voy a gastar todos los panecillos de mierda estos, que no los quiero ya para nada, vale, me toca, venga, que ya cae, vamos, muere, si, guau, menos mal, en realidad no tenia mana ni tenia nada, es que eso es? es que eso? no, no, nada más, yo soy el ejecutor, que es el ejecutor, enviado con traer destrucción a esta palabra, vea, el poder del escuro, y Mare